El lendacari Pachi López ha asegurado al PNV que gestionará el ordinario mientras se mantenga al frente del gobierno vasco y no dejará el presupuesto sin recursos. Según ha dicho, hubiera deseado encontrar la misma voluntad y la misma colaboración cuando fue él el que accedió al gobierno y ha asegurado que en aquella ocasión el traspaso se redujo a folios en blanco y a carteras vacías. Seguimos manteniendo la voluntad de hacer un traspaso de poderes ordenado, con lealtad, con transparencia. Ahora lo que no estamos dispuestos es a que algunos pretendan embarrar el terreno del juego previamente. López ha censurado que el PNV lleve toda la legislatura inventando cifras, datos y hechos exclusivamente para deslegitimar al gobierno. Y seguramente para dar o para poner una pista de aterrizaje a sus políticas de recortes. ¿Eh? Porque todo el mundo recordará como han jugado en el pasado a decir que este gobierno quebraba, que no teníamos dinero para pagar a los funcionarios, que estábamos endeudándonos por encima de lo posible. Oiga, nada de esto ha sido verdad. En otro orden de cosas, la portavoz parlamentaria de H. Bildu, Laura Mintegui, ha asegurado que la coalición soberanista ha hecho llegar a las víctimas de ETA sus disculpas. Comprenden el sufrimiento, el sufrimiento, algunos que han provocado y otros que han podido contribuir a provocar, porque evidentemente todas las situaciones no son iguales, y que están en una situación de acercamiento y de convivencia, de encuentro. Mintegui considera que es de una ceguera absoluta que el gobierno de Mariano Rajoy no se dé cuenta de que tiene la oportunidad de acabar con la organización armada. Es muy irresponsable, pero mucho, muy irresponsable, si no es capaz de dar pasos en la vía de la convivencia. A su juicio debe haber un reconocimiento de los estados español y francés, ya que según Mintegui, parte de la responsabilidad en este conflicto violento lo han tenido y lo siguen teniendo ellos. ¡Gracias!